Queridos amigos, en Japón hay una costumbre que cuando uno se sienta a comer, en vez de decirle como decimos nosotros, buen provecho que te haga bien la comida, le dicen Hara Hachi Bu. Esto quiere decir algo así, la traducción es, recuerda que las señales llegan tarde. Quiere decir que los japoneses te enseñan a comer y llenar el estómago en un 70, un 80%, no llenarlo a toda la capacidad que tiene, porque después te sentís pesado, después te sentís somnoliento, después te sentís agotado. Las señales de que el estómago está lleno llegan tarde, entonces conviene parar cuando está lleno al 70%, cuando el estómago está al 80%, y eso cerrar ahí, y eso te produce a los 5 minutos una saciedad mucho mejor que si hubiera seguido comiendo. Esto lo quiero aplicar a la eyaculación precoz, quiero enseñarte, quiero que entiendas que el eyaculador precoz no entiende, no conoce, ignora las señales de que está por eyacular, ignora el famoso cosquilleo, ignora cuando el semen se deposita en la glándula vulvouretral y está a punto de salir. A través del tantra, a través del tau, yo te voy a enseñar a reconocer las señales de cosquilleo, y más importante aún, te voy a enseñar a detener ese cosquilleo, te voy a enseñar a detener la eyaculación, a través de la técnica estrella, el poderoso pranayama, a través de las técnicas complementarias, que hace 5.000 años ya conocían los chinos y los hindúes, y enseñaban a los emperadores y a los reyes. Las cosas del palacio van despacio. Hara Hachibu, detente antes de eyacular con las técnicas que te enseñará tu maestro, las técnicas del tantra, del tau y del karecha.